Como no poner en una fiesta mexa la del payaso de rodeo ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Qué pedo! ¡Uff! Hola, bienvenidos sean a un nuevo Play React Esta semana vamos a estar reaccionando al capítulo número 6 de Agatha En todas partes, al mismo tiempo por las crónicas de Narnia Gran serie y me vale lo que digan los haters A mí sí me está gustando Vamos a lo que viene, ¿cómo no? El Wiccan que muy probablemente no es Wiccan ¡Qué pedo! ¡Sí, güey! ¡Es otro güey! Mira las chaquetotas del fandom O se filtró, no sé Pero decían que este vato no era Wiccan Que estaba poseído por Wiccan Sí, en una boda judía no puede faltar esa rola, güey Es como no poner en una fiesta mexa la del payaso de rodeo De salón, así, tal cual Que ya cuando ponen en el payaso de rodeo Ya sabes que vas a la mitad de la fiesta, güey Que ya se va a acabar Que ya se les va a acabar las horas al del salón ¡Uf! ¡Uf! ¡Anda! Ahí ya se estaba partiendo la madre Wanda y Agatha Toma, qué madrazo ¡Ah, su pinche madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? Sí se metió en el cuerpo, güey ¡Uf! 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 Y el perrito sí sabe Tú no eres, tú no eres William Tú no eres William Yo lo puedo detectar Porque los perros son súper poderosos Más que Thanos ¿Cómo ves? Su novio Su novio Su pompi No Su funda Su pistola Su rifle ¿Eh? ¿Qué ole? ¡Uf! Ahí le atindé Beso Beso De lengüita Cochinote ¡Uf! Sí hubo beso El novio es Mephisto, güey Ya Lo descifré Es la señora Hath, güey ¡Uf! 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 ¡El Quicksilver! ¡Que no es el Quicksilver! ¡Y que fue una estafota en WandaVision! ¡Uf! ¡No mames! ¡Qué gran serie, güey! Güey, que pueda correr ¡Uf! ¡No, no puede! ¡Chinga! Era el momento para arreglar la cagada de WandaVision Protección antibrujas, güey Fue al mercado de Sonora Yo lo vi ahí Güey, qué buen detalle Meter al Quicksilver Que no era Quicksilver No mames, Agatha Tiene su wiki Ay, hasta se subió la rola ¡Uf, güey! Ni Alexa se avienta a esos, eh ¡No mames! Puro vinil, papi ¡Uy! ¡A señora Hath! ¡Uf! ¡Uf, señora Hath! ¡La amo! Su pistola de juguete, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cagado! Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, ¿no? Como para qué lo volvieron a poner Bueno, lo estamos viendo desde la perspectiva de este güey, ¿no? Pero, pues, meh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gran chiste! ¡Gran chiste! Estuvo chido Lo quiero regresar al closet ¡Uf! Aquí ya le metieron patita Aquí ya le metieron patita Muy bien ahí Muy bien ahí Me oyeron Escucharon mi queja ¡Ja, ja, ja! Güey, es que la amo, ¿no? ¡Mames! La irónica que puede ir A la ver, a la ver ¡Oh, oh, oh, oh! Es como Gohan Nada más se le activa su poder Cuando se encabrona ¡Papá! ¡Papá! ¡Es cierto! Falta ver dónde quedó el otro, güey Güey, entonces se murieron Las otras dos brujas ¡No! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡No soy tan bueno! ¡Chinga! ¡Ya se acabó! ¡Me carga la chinga! ¡No! ¡Chingado! Pues ya se acabó Se nos acabó Este pedo ¡Chihuahua! Ya quiero ver el episodio 7 ¡Va bien! ¡Va bien! Es que no puedo creerlo Neta Es una de las mejores series Que ha dado Marvel La neta Lo que sea de acá Quien Y el hater Nunca va a aceptarlo Pero es muy cagado Porque también estamos Reaccionando al pingüino Y es muy chistoso Que el pingüino Tuvo casi la misma estructura El capítulo de esta semana Tuvo la misma estructura De este O sea De A como terminó El anterior Vamos ahora a explicarte ¿Qué pedo con Sofía? ¿Qué pasó con Sofía? El trasfondo de Sofía Y esto Lo que hicieron Fue exactamente lo mismo Pero con Wiccan Entonces es muy curioso Que coincidan En la forma En que hicieron el episodio ¿No? Que son estas dos series Que ahorita son las del top ¿No? Las de momento Pero bueno Está bien chido Está bien chido ¿Qué? Ah O sea nada más Nos pusieron así Que en contexto Para que no nos La coméramos Sin pretexto Carnal Y Pues ahora esperar Al que sigue Para ver cómo sigue avanzando La serie Va muy bien Va muy bien ¿Qué? Soy fan Soy fan La neta está Está bien Está bien Ya quiero ver a Mephisto Vámonos Gracias Síganos en nuestras redes sociales Arroba el Dani Boss Y en Twitch Arroba el Dani Boss Boss MX Los pinches amo Mua Mua